¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mi matrimonio? Sí, bien. ¿Mike? Sí. Vine a pedirte perdón. No, perdón. ¿Por qué? Porque si no... Ya me olvidé. No pasó nada entre nosotros. Nada. Nada. Sí, pero... Pero es que sí pasó. Sí, pues sí pasó. Y tú ya no quieres trabajar con la productora y Raúl me quiere matar. Andrea, discúlpame, pero... Fernanda es mi prioridad. Y ahora que yo ya sé lo que tú sientes por mí... No. No. No, yo no... Yo no siento nada por ti. O sea... No me gustas. ¿Ah, no? No. No. Es que yo soy así. Un día quiero algo y el otro día ya no quiero. ¿No? Ah, claro, claro. Y como un poco volúble, así, ¿no? Y yo me confundí. O sea... ¿Tú crees que yo voy a andar ahí de nuevo intentando besarte? No, pues no, no. No, ni hablar. Además, este... A mí me... Me parece perfecto que te vayas a casar con Fernanda. Ah, ya, ya. No. Bacán, entonces. No. Si es así, o sea... Bacán. Entonces... ¿Podemos seguir trabajando juntos? Paso, paso. Andrea. ¿No te parece que esto de estar trabajando juntos se ha convertido en una excusa para poder seguir viéndonos? ¿Se puede saber por qué tienes esa cara? Ni un solo pasajero en todo el día. Soy un fracaso. Nada me sale bien. Ay, joven, no seas exagerado. Espera un poco más y vas a ver que te va a ir bien. Sí, claro. Ya sé. Solo porque soy de buen humor y para que veas que soy una buena persona, yo seré tu primera pasajera del día. ¿Ah? Shh. Toma. Llévenme a dar una vuelta. Se va mejor. Mike, yo soy una profesional que se medica... Sí, sí, sí. Ambos somos muy profesionales. Pero tú sabías perfectamente que ese segundo video no lo necesitaba. Simplemente lo pedí porque quería seguir trabajando contigo. Claro, es que teníamos química. Química en el trabajo, digo, ¿no? Andrea, yo... Sentía que los dos pensábamos igual. Sí, yo también. Pero es por esa empatía laboral de la que tú hablas, ¿no? Solo en el trabajo. No, 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 no. No solo en el trabajo, digo. Empecé a contarte mis cosas. Fuiste una amiga de verdad, una... Una gran chica. Andrea, recuperaste mi colección de muñecos. Nadie había hecho algo así por mí. Sí, pero soy... Eso que dices, ¿no? Una gran amiga. Y fui muy tonta en confundir las cosas y... Y darte un beso, ¿no? Mira. Si yo no estuviera con Fernanda, tal vez... Mike. Por favor. No digas eso. Mike es el hombre de mi vida, Joel. Con quien quiero compartirlo todo. Confío ciegamente en él. Mike. Por favor, deja que me vaya. Ya dijiste que para ti solo soy una amiga, ¿no? No me confundas más. Y... ¿Y si te dijera que... Que yo también estoy confundido? Bueno, el gringo hizo sus méritos, ¿no? Eso no lo podemos negar. Espero que tú también encuentres a alguien así, Joel. Y que te puedas enamorar de una persona... Tan maravillosa como Mike. Prometo que esta vez no me falta valor para decir lo que siento. ¿Nada? No. No. Me está poniendo el respeto. Yo creo que... Nunca tendréis suerte en el amor. No. Es que no se trata de tener buena o mala suerte, Joel. Se trata de tener compromiso. Es... Evidente que nos gustamos, ¿no? Sí. Así parece. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya es tarde. Me tengo que ir a mi casa. Te voy a volver a ver. Eh... Como ya no... Vamos a trabajar juntos, este... Claro, parece que no. Así que... Adiós, ya me voy. Mike y yo hemos pasado por momentos difíciles, Joel. Pero todos los hemos superado. Ya no hay nada que nos pueda separar. Y vivirán felices para siempre. Tú lo has dicho. Para decir lo que siento. No hay nada que nos pueda separar. No hay nada que nos pueda separar.